Mi periódico, tengo que hacerte claridad, no es un periódiquito o una paginita de internet como la que tú estás acostumbrado a ver. A lo que él me respondió que necesitaba la suma de 150 millones de pesos. Oígase bien, 150 millones de pesos me exigió el señor José Manuel Vega de la Cruz a cambio de no sacarme una nota el próximo 25 de octubre del 2021. Hoy, en compañía de mi abogado, me veo la necesidad de hacer unas aclaraciones sobre las declaraciones dadas por el señor Andrés Arturo Fernández en rueda de prensa el día de ayer. Lo primero que tengo que aclarar es que el señor me busca debido a unas investigaciones que estamos adelantando en el medio para el que yo trabajo sobre unos actos de corrupción que se vienen presentando en el área metropolitana de Valledupar, entidad que el señor dirige. Con respecto a eso, el viernes me ubica un amigo, un amigo mío, me llama por teléfono y me dice que necesita dialogar conmigo, no me dice para qué temática. Yo llego a su apartamento, cuando estoy allí, a ese apartamento llega el señor Andrés Arturo Fernández. Nos vimos por primera vez, me dice que tiene conocimiento sobre unas investigaciones que estamos adelantando, que él está interesado en trabajar conmigo y que él tiene unas pruebas que aportar para desvirtuar esa información que yo tengo. Bien, esa fue la primera vez que nos vimos. Posterior a ello, él me cita el día miércoles para que nos volvamos a ver y yo accedo a verme con él por segunda vez. Y es cierto, fui hasta donde él me citó, después de una llamada telefónica, porque él me iba a entregar la documentación que desvirtuaría la investigación que nosotros estamos adelantando. Como yo llego al sitio, después de dialogar con él, me doy cuenta que no me va a entregar ninguna documentación. Yo le digo que para qué me hace venir si me está haciendo perder el tiempo. Yo desciendo de su camioneta y cuando me bajo de la camioneta, el señor me agrede junto a su escolta, me golpea con un puño en la cara y posterior a ello el escolta con el que andaba armado, me amenaza con el revólver y me lo pone a la altura del estómago. Y es tajante y me dice que si nosotros llegamos a sacar la publicación de la investigación periodística que estamos adelantando, este lunes 25, él me mata. Fueron palabras textuales del señor Andrés Arturo. En ningún momento, y de eso quiero dejar claridad, en ningún momento yo le hice alguna exigencia de tipo económico, como él lo hizo ver en sus declaraciones. En el sitio donde se presentó el altercado, llegaron agentes del GAULA, de la policía. Y si es cierto lo que él dice, que yo lo estaba extorsionando, los dos agentes que llegaron del GAULA a inspeccionar y a mirar las supuestas pruebas que él tenía, que era un video o un audio, los agentes del GAULA me hubiesen llevado y yo hubiese sido el detenido por el caso de extorsión que él me señala. Pero como eso no fue así, el detenido fue el señor Andrés Arturo por lesiones personales. De eso tenemos las pruebas, de eso vamos a presentar las pruebas ante las entidades pertinentes. Frente al tratamiento que le dieron las autoridades a este caso, tengo que precisar que hubo demoras porque no nos querían recibir la denuncia por amenazas en contra del señor Andrés Arturo Fernández. Nosotros llegamos a eso del mediodía y solo hasta pasadas las 5 de la tarde fue que pudimos instaurar la denuncia. Quiero agradecerle a las personas que se solidarizaron conmigo, a ti Enrique Camargo por haberme dado la oportunidad, a Carlos Cadena por confiar y en la honestidad mía, la gente que me conoce como persona, sabe que nunca he estado involucrado en un caso de estos y ni como persona ni como profesional. Quiero hacer salvedad y claridad también que no tengo enemigos y que si algo me llega a pasar a mí, el único responsable es el señor Andrés Arturo Fernández. Eso que quede claro porque no tengo enemigos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques